Una lista a la cual, bueno, me hablaron gente del pueblo, en el 2009 nunca había estado integrando un partido político, nada, entramos acá a la comuna y bueno, empezamos a hacer cosas por el pueblo, como quien dice. Una de las primeras cosas que decidimos hacer, hacia un señor que muchos lo ubican, Enrique Jarosky de Las Palmeras, él dice, tenés que tratar de restaurar la sinagoga, darle valor a todo eso que estaba en ruina, prácticamente se estaba cayendo, así tal cual como lo digo, los techos agujeros donde entraban bichos, roedores, búhos, estaba todo, era en ruina, totalmente en ruina, ya estaba, yo creo que dos o tres años más y directamente se empezaba a caer. Empezamos a hacer las gestiones necesarias ante la provincia y conseguimos renovar la sinagoga. Y bueno, hoy ya renovada, si bien le falta mantenimiento, porque ya hace seis años que está hecha la obra y son construcciones donde mucho tiempo necesitan tener mantenimiento más seguido. Bueno, nosotros de la comuna tal vez no lo podemos hacer, por eso fue declarada Patrimonio Cultural de la provincia, pero todavía nunca han hecho una segunda intervención como para ayudar a que esto no vuelva a deteriorarse. Pero sí se consiguió restaurarla, bueno, se hizo una fiesta en el año 2014, de esa restauración, en la cual vino mucha gente, lo veo a Samuel, que está acá, lo conocí, Samuel Gini, lo conocí acá en esa fiesta. Hay varios que han venido, que estoy viendo los apellidos, que por ahí no me quedan, pero veo gente, Ballon también estuvo, y bueno, Mario Fritzler. Y bueno, la verdad que lo demás con la localidad, llevándola adelante, no es fácil en estos tiempos de pandemia, donde se limitan muchas cosas, los ingresos son bastante justos, en la provincia estamos teniendo muy poca intervención de la provincia, veníamos acostumbrados con que veníamos nosotros un poco, como quien dice, nadando en la cresta de la ola, con los otros gobiernos, en la cual no solamente la comuna nuestra, por ser una comuna del mismo partido, sino que a todos los municipios y comunas estaban presentes ante alguna necesidad, ante algún proyecto, ante algún programa, ante alguna obra que uno necesite. No lo vemos reflejado a eso con este gobierno, para nada, y no tengo problema en decirlo, porque es la realidad. Así que, bueno, ¿qué les puedo contar? La verdad que el pueblo se ve muy lindo, ustedes lo verán en el video, todo lo que se ha hecho, se ha hecho mucho pulmón con la gente del pueblo, con la participación, tratamos de tener mano de obra local, todo lo que es cuando se hacen veredas, cordones cunetas, trabajo de hormigón, todo lo que se hace, mantenimiento, se trata de hacer con mano de obra local, para que el dinero trate de circular acá en la localidad y generar mano de obra y trabajo. La verdad que, bueno, yo ya es mi último año de gestión, eso también lo quiero comentar, ya todos lo saben, ya voy por los 12 años y a 6 mandatos, bueno, la idea mía cuando yo entré era para estar 4 a 5 mandatos, bueno, ya vamos por el tiempo. Y ya voy aprontándome un poco la retirada de la comuna. La idea es, bueno, ya que estamos todos y veo que hay mucha gente, me interesaría también un poco el tema del cementerio, que el cementerio si bien está descuidado, se hace lo que apenas se puede, tal vez conseguir apoyo para restaurar o acomodar y llevar adelante, sería estar en la parte de los salones donde están al lado del cementerio, donde hay un carruaje muy importante del año 1900, así que, una lástima que se deteriore todo eso. Yo ya no voy a estar más para trabajar en la comuna, yo ya voy a dar un paso al costado, voy a apoyar desde afuera porque tengo mi familia acá y voy a seguir estando, tengo mi empresa montada acá en Monigote y voy a seguir estando, pero ya desde afuera de la comuna. Así que sería importante ya después ir viendo también ese tema de ayudar en esto. Pero, referido a los 130 años, sabemos que esta es una colonia, como bien decía, judía, donde también ha habido parte criolla, parte también italiana, que era lo menos, pero la verdad que no tengo otra cosa para decir, es un poco el redactado que les puedo dejar. Bueno, muchísimas gracias señor Intendente, gracias por toda la obra que usted hizo por el pueblo de Monigote durante estos años que estuvo, y esperemos que cuando no esté más, igual sea un colaborador permanente de la gestión de quien lo suceda y por el bien del pueblo de Monigote. Ahora vamos a escuchar, o vamos a ver, mejor dicho, un pequeño videíto de un saludo de el rabino de la comunidad, Daniel Dolinsky. Por favor. Cumplir años para las personas es un momento especial para realizar un balance, ver todo lo hecho y lo mucho que nos queda por hacer a lo largo de nuestra vida. Cumplir años para un pueblo es una gran oportunidad de descubrir y redescubrir lo maravilloso de construir sociedad. Yo, que tuve el privilegio de reinaugurar la sinagoga allí en vuestro pueblo, siento que en cada una de las calles, en cada una de las casas, brota y palpita una vida. Una vida plena que nos da a cada uno de nosotros la inspiración para poder seguir adelante. Felicidades, felicidades para todos y que siempre podamos estar encontrándonos construyendo los mejores sueños y haciéndolos realidad. A todo lo que dijo el rabino lo calificaría con una sola palabra y le diría amén. Que todo lo que él dice se haga realidad. Y ahora le voy a ceder la palabra a la licenciada María Inés Cornejo, docente e investigadora de la historia del pueblo. María Inés, usted tiene la palabra. Gracias. Bueno, voy a invitar a Eva Gelber, exdirectora del Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía Rabino Arón Goldman de Moises Ville. Fue directora y profesora del Seminario de Docentes Hebreos, Josep Drastning y maestra en la escuela, es licenciada en museología, asesora, investigadora y curadora de exposiciones. Egresada de Yad Vashem, posee libros publicados y numerosos artículos. Dicta cursos, charlas, organiza talleres y participa en seminarios, simposios y congresos a nivel provincial, nacional e internacional. Es referente de su pueblo, miembro de ICOM, ADIMRA, Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, y conforma la comisión Moises Ville, candidato a Patrimonio Mundial. Lucha por el patrimonio, su preservación y puesta en valor. Recibió premios, fue destacada como mujer por su aporte a la cultura en la provincia de Santa Fe, por ADIMRA, Asociación de Directores de la República Argentina, y nombrada ciudadana ilustre de su localidad, Moises Ville. Adelante, Eva. Gracias, Marinés. Gracias al Intendente Marcelo Gerosa por la convocatoria a este acontecimiento, para dar apertura a estos 130 años de monigotes, a quien voy a felicitar a la localidad, a su pueblo, y a las autoridades y dirigentes, y mi saludo y reconocimiento también a la personalidad judía de todos los tiempos, amigos por Israel, al Centro Vicente, a la Simón Edburg, a Raúl, por todo el apoyo que nos están dando. En este momento... ¿Qué pasa acá? Perdón, voy a tener que ir atrás. Esta fiesta es una fiesta muy especial, muy importante, que marca la trayectoria y la historia de este pueblo, que tiene tanto que ver con mi localidad de Moises Ville, por haber sido parte de la colonia. Por eso tenemos tantos invitados. Yo voy a dar la bienvenida, en nombre de todos, Marinés, le va a ser seguramente igual, a tanta gente, autoridades y amigos que nos están visitando virtualmente, y por lo tanto voy a pasar a comentarles que esta localidad tiene distintas etapas y que se han sucedido en distintos momentos. Voy a hablar de Monigotes la Vieja, Monigotes de la etapa de la inmigración, o sea, de la colonización del Baronirsch, y el Monigotes actual, pero yo no voy a hablar en detalles, eso lo va a hacer Marinés. Yo voy a comentar una foto que van a ver ustedes acá atrás, porque antes del asentamiento del primer grupo organizado que conformó una colonia judía, que fue Moises Ville, vamos a tener ocho familias que llegan, de acuerdo con el libro de Kosciovic, y también vamos a encontrar la familia Givert y la familia Leibovic, que se van a asentar en dos ranchos viejos, así como dice, decía Leibovic, en una tierra inculta, inculta por no estar trabajada, de Tacuruces y Pajonales. A su vez, quien toma la fotografía en el mismo año que se asientan en Moises Ville, es Ernesto Schlie, que es de Esperanza, y fallece en Entre Ríos, en Villa de Domínguez, y que lo que hizo fue el primer documento que existe sobre, más antiguo digo, de inmigración europea llegada al lugar. Pero como quiero demostrarles dónde estamos parados, voy a decirles que el grupo que llega, estas dos familias, llegaban de Besarabia. Besarabia estaba muy cerca de Camenet Podolia, esta es la zona de residencia, por eso hay un samobar, y es el mismo periplo el que van a ser estos inmigrantes, como hicieron tantos otros. La diferencia está que no es una comunidad que nace en Europa Oriental y se traslada, como es el caso de Moises Ville. Pero sí pasan por la Alianza Israí-Turiniversal, reciben ayuda, como reciben ayuda también las dos personas que manda la gente de Camenet Podolia a ver que era Argentina y compran las tierras que nunca les fueron adjudicadas. Uy, perdón. Y llegan al Hotel de Inmigrantes y el grupo este que se va a sentar en Moises Ville va a tener la mala suerte de no conseguir las tierras enseguida, que eran el lote 103 y 104 de Colonia Palacios, y que abandonados a su suerte en Estación Palacios, los hijos mayores empiezan a buscar trabajo y algunos se van a erradicar en Monigotes la Vieja, que subsiste muy poco tiempo más. En el caso de Monigotes la Vieja, todos los que habían arribado en el año 88 pasaron por Esperanza. ¿Por qué pasaban por Esperanza? Buscando trabajo. Y ahí estaba Alberto Gaffner, que decía ser representante del Banco Colonizador y que les prometía tierras. Cuando llegaban, en realidad tenían una pulpería y al lado estaba el aserradero que hacían los durmientes para el ferrocarril. Por lo tanto, tenemos varias cosas que nos unen. Moises Ville se conforma como asentamiento urbano, como ven, está el grupo, está la foto que Marinés la va a mostrar mejor, es la primera que yo recibo por Depriamo y es la primera que va a tener el Museo. El Museo de Moises Ville. Los que llegan a Estación Palacios, ahí tenemos el grupo de Monigotes, La Vieja, y el asentamiento, yo me voy a ir al asentamiento, y a qué traen estos inmigrantes consigo, que es lo mismo que traen todos los inmigrantes que llegan a Monigotes y a otras localidades. Pero el asentamiento es atípico. Acá estamos hablando de preceptos, valores y tradiciones. Cuando se asientan, es un asentamiento típico de Europa Oriental. A lo largo de una línea, una casa al lado de la otra, las quintas detrás. Este asentamiento, que es lineal, grupal y comunitario, dos años más tarde, cuando Moises Ville pasa a ser colonia del varón Mauricio de Hirsch, que va a tener asentamientos urbanos y asentamientos rurales, siempre, acá está Moises Ville, siempre a lo largo de una línea, va a haber cuatro casas enfrentadas en la esquina de los campos, o a los tres kilómetros otras cuatro casas, forman grupos de casas que reciben el nombre de árboles típicos, de lugar de procedencia, de alguien que los había ayudado, como el caso de Mucli, acá tenemos el asentamiento de Monigotes y como ven, son líneas, por lo tanto, lo que une a ambas localidades es un asentamiento urbano y rural, la forma es lineal, grupal y comunitaria, va a haber un legado muy fuerte en valores solidarios, educativos, socioculturales, sanitarios y cooperativos, tradiciones y costumbres, y la lengua. La lengua, hablaban el lirish, la mayoría, pero, en el intercambio, que al principio eran enseñas y después empezaron a aprender palabras, aprenden del castellano, del gaucho, y también el piamontés del italiano que andaba en la zona. Las construcciones en toda la colonia van a ser sinagoga, cementerio, vamos a tener salones sociales, bibliotecas, escuelas, perdón, me fui a otro lado, pero no importa, y el único hospital que va a ser el de Moisés Villa, porque es regional. Eva, está superando los cinco minutos. Ya termino. Yo tenía más de cinco minutos, pero no importa. Los inmigrantes que abrieron surcos en la tierra, que legaron valores, son los que van a legar esto a la población actual, que va a tener que cuidar ese patrimonio, porque es su patrimonio, porque lo conforman todo aquello que está, que existe en la localidad, y hay que preservar y hay que estudiar la historia del lugar para que todos lo conozcan, para que puedan transmitirlo y para que puedan también recibir a los visitantes que hay muchos que ya desde hace mucho tiempo atrás vienen. Por eso lo que puse como legado de más importante, no es más importante, hay muchas cosas importantes en la localidad para preservar. Yo puse únicamente la sinagoga, que como dijeron es monumento, la estación y el cementerio, y voy rápidamente a Moisés Ville, que es poblado histórico nacional, que está bajo esa égida de la colonia, con una integración cultural, es pueblo auténtico y ahora es candidato a ser patrimonio de la humanidad. En eso estamos, para tratar de conseguir los medios para lograr mandar el dossier que puede ser aceptado por UNESCO, que debe ser aceptado por UNESCO. Para eso necesitamos la colaboración de todos, como cuando se hacía en la colonia las actividades todas en conjuntas para lograr concretar las obras. por eso los invito a sumarse y a su vez a que una vez conseguido esto el circuito y lo demás se vuelva a realizar, a generalizar. Por lo tanto, les voy a dar las gracias y les dejo los contactos por si alguien quiere visitar la localidad, después de la pandemia, por supuesto, virtualmente ahora, o conectarse o preguntar algo en el museo y con el grupo Moisés Ville, Patrimonio de la Humanidad y tienen el mail y puse la figura del gaucho porque Gershnov viene a Moisés Ville con su familia, o sea, su familia viene a Moisés Ville, su padre está enterrado en Moisés Ville y esa figura del gaucho judío es el mismo que aprende a tomar mate no en esta forma sino en la taza con un pedacito de azúcar en la boca como lo tomaba el té cuando estaba en Rusia el gaucho sigue estando en la figura y en la gente que está trabajando en el campo y usa esa vestimenta tan típica sabe pialar sabe en la real hacienda y también en manifestaciones gracias gracias por convocarme gracias Eva muchísimas gracias ha sido un honor contar con tu presencia porque como te dije anteriormente soy tu discípula estoy aprendiendo contigo bueno gracias Marinés voy a tratar de sacar la pantalla y dejar libre esto bueno hay una persona que quiere entrar dos dos voy a continuar y en este caso voy a continuar con la historia pero antes voy a compartir pantalla para compartir pantalla voy a tener que buscar lo que hice un segundito por favor bueno no sé qué pasó pero no puedo compartir la pantalla perdón en la parte de abajo dice ahí está sí lo puedo hacer lo puedo hacer pero tenía ubicada otras ya lo voy a hacer ya lo busco un segundito si tienen paciencia ya busco mi material muy bien muy bien ya estamos ven ¿ven la figura? se ven los cuadros y muy chiquitito Marinés muy chiquitito bueno ya lo agrando muy bien voy a continuar con la historia de Eva después no se ve Marínez no se ve no se ve no se ve dejá de compartir y compartir nuevamente por favor bueno ¿ahí? ¿se ve? sí ahora sí gracias poné la pantalla grande por favor bueno voy a ver si lo puedo agrandar más recién estaba perfecto ahí está ahí está gracias quería comentarles que voy a continuar con la historia y primero agradecer a todos los que están presentes en este Zoom por los 130 años de mi querido pueblo segundo que hace muchísimo que venimos trabajando con mis compañeros de siempre Boris Krugny y Eva y Ana Liebenburg les agradezco muchísimo muchísimo el apoyo en todo esto y que para nosotros lograr el Zoom y de que haya esta gente viendo lo que es monigote es un orgullo en primer lugar porque me crié en monigote hasta la adolescencia hasta que me fui a estudiar como profesora de historia después de jubilarme entonces me dediqué a escribir la historia de mi pueblo les quiero comentar que monigotes ubicado en el departamento San Cristóbal ya contaba con población que era la población aborigen estas tierras de los aborígenes del grupo de los huaycurúes los avipones y mocovíes eran de vida nómada errantes diestros cazadores y recolectores solían pintarse las caras como monigote de ahí el nombre del pueblo si bien hay otra versión que dice que han encontrado en las cercanías de lo que hoy es en la estación ferroviaria un muñeco de madera coincido plenamente con la primera versión es decir monigote por sus caras pintadas voy a compartir ahora otra otra imagen bien la historia de los aborígenes va a cambiar radicalmente la situación de los aborígenes especialmente con la etapa de la organización constitucional del país donde las campañas militares a través de las campañas militares se van a establecer fuertes y fortines entre ellos el fortín monigotes en apoyo al fuerte de Sunchales ¿qué importancia tienen estas campañas militares? la incorporación de tierras a la producción y es así como en Santa Fe en el año 1855 surge la primera colonia agrícola que es Esperanza ahora bien ¿cuándo vamos a ver una transformación y de qué manera vamos a ver el origen de monigotes? con la generación del 80 en la república liberal de 1880 a 1916 tuvo como objetivo muy importante abrirse al mercado mundial y poner en marcha un modelo agropecuario exportador y traer población europea es decir que los objetivos puntuales apuntaban a la inmigración masiva europea ahora ¿cuál era la coyuntura favorable para este proceso? Europa del centro y norte había crisis por la revolución industrial la desocupación y posteriormente la pobreza y en Europa del este la política antisemita los pogrom de la Rusia zarista provocaba también la emigración de población ¿qué sucede en Santa Fe? Santa Fe también tenía factores que van a favorecer la entrada de inmigrantes la disponibilidad de tierras la política favorable del gobierno y también la iniciativa privada y de empresarios que van a atraer población europea y es así como en el año 1881 surgen varias colonias como por ejemplo Rafaela Lehmann entre otras y en el año 1888 llegan los judíos a nuestra zona a lo que zona que después la vamos a conocer como Monigotes la Vieja Monigotes la Vieja estaba ubicada al este al este de la estación actual de Monigotes es así como en esta zona en esta zona como comentó Eva y no lo voy a reiterar van a llegar las primeras si podés abrirlo para que se vea porque el plano es muy chiquito ahí puede ser más no cliquiálo 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 para que se abra es lo máximo que puedo abrirlo ahí puede ser lo ven bien lo ves Eva bien Monigotes la Vieja ubicada prácticamente a 5 kilómetros aproximadamente de lo que es la estación ferroviaria es la que va a recibir el primer asentamiento según una versión de Leibovic y Giver y posteriormente la llegada de 8 familias la llegada de 8 familias que van a completar a este primer asentamiento lamentablemente no va a prosperar ¿por qué razón no va a prosperar este asentamiento? en primer lugar les quiero comentar que ellos se habían ubicado cerca de el Fortín Monigotes y también cerca de un aserradero de la empresa Tíseres este lugar que conocido como Monigotes la Vieja como ustedes lo están observando como también anteriormente Eva pronunció tierra de Chañares y Tacurúes precisamente estaba ubicada en el área marginal de la Pampa y no fue favorable para este primer grupo Marinés perdón las imágenes no se ven están en miniatura hacerle un doble clic a la imagen a ver si la podés agrandar no la puedo agrandar poné el mouse arriba de la imagen y hacerle un doble clic ya está ya le hice no se amplía bueno perdón continúo las distancias ¿cuáles eran los factores por la cual va a fracasar este primer asentamiento? las distancias que debían recorrer para buscar víveres un chale que daba más de 60 kilómetros del lugar la gran sequía que había afectado al área y la invasión de las langostas los judíos debieron abandonar el lugar con la intención de mejorar sus condiciones de vida y es así como ese primer asentamiento desapareció ahora bien no he mencionado que puedo distinguir una primera etapa de poblamiento que es la que mencioné recién y una segunda etapa de poblamiento que es la que se va a dar a partir de 1889 a finales de 1889 hasta 1904 el 14 de agosto de 1889 el barco Wesser arribó al puerto de Buenos Aires con un grupo organizado de inmigrantes judíos que provenían de Kamenets Podolia que pertenecía a Rusia y desembarcan la región ahora cuando llegan a Buenos Aires se van a encontrar con que las tierras prometidas por Rafael Hernández no estaban no existían entonces los habitantes judíos de Buenos Aires que van a hacer le van a ofrecer a esta población a estos inmigrantes los van a ayudar y es así como en un primer momento le van a brindar asilo en el hotel de los inmigrantes y se van a dirigir a Santa Fe posteriormente donde van a comprar 10 hectáreas de tierra por familia y lamentablemente cuando llegan al lugar se encontraron con una estación de tren totalmente despoblada y sin terminar fue la segunda vez que van a ser estafados sin comida y víctimas de una cruel epidemia 60 niños del grupo murieron y otros tantos miembros se dispersaron y de este grupo de familias que se van a dispersar se van a dirigir a monigotes un año más tarde al formarse Moises Ville el varón Hirsch va a ver la posibilidad de poblar la zona dejo de compartir en este momento y voy a pasar a compartir a ver si lo puedo lograr ahí está vamos a ver si lo agrandamos ahí lo ven no es chiquito Marc te hagas otra vez ahí bueno es lo máximo que puedo dar en mi puede ser ahí hace clic dos veces sobre la figura si ya lo hice pero no no sé que tiene viste pero no puedo entonces preferible que se te vea tu cara y no comparta porque así igual no se ve nada Marinés bueno bueno perdón es las imágenes que subí son muy pequeñas perdón dejar de compartir bien ahí está les estaba comentando que posteriormente el Barón Gil va a ver la posibilidad de poblar la zona y es en 1890 cuando se inaugura el servicio ferroviario del ferrocarril Mitre en el tramo de Sunchales a Pintos y donde se va a habilitar que no creemos que haya estado terminada la estación ferroviaria y se va a establecer esa fecha como asentamiento definitivo del pueblo la IEWIC dio la posibilidad de repoblar la zona y va a llevar población y es así como va a ir creciendo la población en la zona en el año 1904 envió a Monigotes un contingente de colonos judíos judíos la mayoría la mayoría de ellos eran judíos polacos ucranianos algunos rusos y hay una característica muy importante destacar valientemente en esta tierra va a surgir un nuevo judío y no le voy a dar el nombre que dice Gernucho es un judío agricultor que se acrioyó coincido más con ese término en esta tierra agreste monigotense se acrioyó se mimetizó con el ambiente con el ambiente del gaucho con el ambiente de la zona podemos destacar en esta etapa varias familias que llegan como Canasqueu y Trepetujen Kaminsky Vlesker Feldman y Yatzakson Jember Silver Belsa Dunasti Becker las colonias van a crecer a lo largo de una línea con cuatro casas enfrentadas en la esquina de los campos para vivir en comunidad y en la colonia de Monigote vamos a destacar por ejemplo un lugar que de ahí busqué que se denominaba las cuatro casas hay otra otra zona que se denomina las doce casas como la colonia ubicada al norte de la colonia Algarrobal en algunas colonias se instalaron sinagogas y aquí que en la investigación me encontré con varias sinagogas que habían sido demolidas y vendido su material a la sinagoga del pueblo es el caso por ejemplo en el campo de la familia montaña que son italianos hay todavía hoy existe un cimiento de la sinagoga que pertenecía a Monigotes norte también voy a hablar de una etapa muy especial que es la tercera etapa de poblamiento que es la que se va a desarrollar entre las dos guerras mundiales es decir entre 1914 y 1918 la primera guerra y entre la segunda guerra 1939 y 1945 en estos años las razones que motivan la inmigración de los judíos estuvo estrechamente relacionado con los gobiernos totalitarios que surgen en Europa especialmente con la política de persecución de Adolfo Hitler que eliminó a los judíos de las actividades comerciales impidió el acceso a la vida cultural a los cines a los teatros a las bibliotecas a los museos e inclusive a los niños judíos de asistir a los colegios alemanes podemos distinguir en esta etapa en diferentes años que van llegando familias a Monigotes por ejemplo la familia Usman Los Chacó Sokol Lerner Fidsman Slicerman Liebenburg Herzog Greenberg Bodrero perdón Sadonalski Kaplan Hinnich Slicerman Kovelioski Fidele y a finales de la década del 30 va a predominar el grupo de judíos alemanes que se va a sentar en la Juanita Sur porque la Juanita Sur va a ser muy importante el desarrollo que van a tener porque hasta van a tener un salón social que después ya mis compañeros disertantes lo van a comentar que son las familias Fritzler Wolf Alberger Balón Farberger Sharp dijo Tomiansky entre otros la IEWI les otorgó tierras e implementos agrícolas generalmente empezaron a explotar de 70 a 100 hectáreas y después de muchos años de trabajo y cumpliendo cumpliendo con lo acordado con los administradores de la IEWI accedían a la tierra mediante la compra y adquisición del título de propiedad comenzaron a trabajar la tierra y es así como van a participar en la producción agropecuaria del distrito de Monigote de la provincia y del país y precisamente el ferrocarril va a ser el medio de transporte más importante en la década del 40 del 50 que lamentablemente después en la década del 90 se cierra su servicio si bien en Monigote predominó la colonización judía no debemos olvidar que también llegaron familias de origen italiano algunos vascos y también criollos de otras zonas puedo mencionar familia Aragunde Postovit Franco Ferreira Estadel Manchabasa Montaña Montserrat Paredes Castillo Ceballos Bodelio Turquetti Jiménez entre otros tuvieron acceso de la tierra por la IEWI colonización les brindó tierras algunos colonos inclusive adquirieron más de 100 hectáreas y otros hicieron arrendamientos y se dedicaron al cultivo de cereales y en la década del 40 y del 50 ya participaban en la producción láctea porque ustedes saben que Monigotes es una de las zonas que va a contar con dos cooperativas tamberas como la cooperativa tambera de la colonia Algarrobal y la cooperativa de Monigotes unidas de Monigotes el cooperativismo precisamente fue una de las actividades que van a caracterizar al pueblo y la mutua agrícola que era la sucursal de Moiseville va a ser va a colocar una sucursal ahí en nuestro pueblo la cooperativa de tambero unido de Monigote y la cooperativa de tambero de la colonia Algarrobal se van a asociar lamentablemente después a Sancor la actividad en la actualidad predominante es la ganadería con carácter extensivo la agricultura y en los últimos años en el pueblo se viene desarrollando una actividad muy importante y que trae buenos ingresos a los productores que es la apicultura en la actualidad he conocido y no tengo todavía que va a estar después explicado he conocido un pequeño microemprendimiento de la familia Ulrich donde en estos momentos está exportando a Centroamérica actualmente el pueblo posee aproximadamente 400 habitantes significa que ese pueblo de la década del 50 del 40 del 50 que llegó a tener más de 1500 habitantes hoy en la actualidad ve reducida su población porque hubo varios factores que posibilitaron esta situación en primer lugar la inmigración las inundaciones que sufrió el pueblo en segundo lugar la inmigración de la juventud ya sea por estudio o trabajo y en tercer lugar Monigotes no tiene actividad secundaria que es muy lamentable si continúa con las actividades agropecuarias bueno ese es un poquito y estoy cortando porque me excedí en 7 minutos gracias ahora voy a dar lugar voy a dar lugar a Boris Krutny maestro hebreo en 1969 fue maestro de la escuela hebrea de Monigotes y en el año 2013 en la restauración de la sinagoga presidió la ceremonia como cantor litúrgico junto al rabino Hassan cantor litúrgico Leivele Ginich oriundo de este pueblo y emérito de la comunidad Bezel de México ex residente Boris Krutny vive actualmente en Rosario Boris te doy la palabra Boris tiene apagada la cámara Boris encendé la cámara encendé la cámara Boris mientras él enciende la cámara paso a otro a otro sí por favor bueno gracias y Solina terna vacío docente vive en el pueblo fue directora de la escuela Alma Fuerte número 1134 de la colonia Algarrobal y maestra de la escuela Constancio Sevigil número 6043 escribió la historia de la iglesia católica de Monigotes para la diócesis de Rafaela de Mario de la iglesia católica virgen de las Mercedes y Solina y Solina estás ahora sí seis bueno yo soy digamos adoptada por Monigotes porque no nací acá en Monigotes yo vine a a vivir acá en el año 1983 por mi trabajo bueno voy a hablar de la de la religión católica cuando comienza nuestra religión acá cuando se implementa en el año 1936 a través de la señora Teresa de Tosorati es ella quien inicia trámites ante el obispado de Santa Fe para conseguir un sacerdote que venga a dar y ella estaba en ese entonces estaba por problemas de salud en la ciudad de Esperanza y bueno y ahí inicia todos los trámites para poder conseguir un sacerdote bueno hablando con el obispo de Santa Fe porque no estaba la diócesis de Rafaela sino que todos tenían que realizar las gestiones dentro de Santa Fe de la ciudad de Santa Fe en la diócesis de Santa Fe bueno ella ahí en ese momento estaba con problemitas de salud entonces habla con un sacerdote del colegio de de los colegios católicos de Esperanza y son ellos quienes proporcionan los muebles un altar y el el confesionario y ciertos por ejemplo el cali y todos estos los elementos que utiliza el sacerdote para dar la misa y las monjitas del del colegio había también un colegio de monjas que todavía está actualmente le proporcionan los ornamentos los cuatro ornamentos según los tiempos litúrgicos le proporcionan toda la vestimenta bueno así se consigue que el sacerdote a dar misas acá este vino desde su chale vino pero vino muy pocas veces después este acá en el pueblo ella consigue dar la primer misa que se da la primer misa acá en el en la zona urbana consigue darla en un taller acomodan un taller ahí y dan la primer misa en ese entonces se casaron un montón de matrimonios se bautizaron entre grandes y chicos comentan que aproximadamente fueron 40 personas quienes se bautizaron este día doña doña Teresa Tosorati continúa haciendo gestiones este y bueno la situación acá ustedes saben fue una colectividad judía la religión reinante digamos la que estaba predominaba era la religión judía entonces había ciertos problemitas entre católicos y judíos entonces se deja de dar misa acá en la localidad pero sí consigue doña Teresa Tosorati continuar dando las misas en la zona rural en su casa entonces ella tenía un lugar destinado para dar las misas y una vez al mes venía el sacerdote de Suardi de San Guillermo a dar misas pero en la zona rural en la casa de doña Teresa Tosorati en el año 1950 más o menos 47 50 más o menos se vuelve a dar misas acá en la localidad en distintas casas por ejemplo en la casa de las señoritas Roldán en Montaña se dieron misas hay otras familias la verdad que yo no pude rescatar todas porque no se cuenta con mucho mucha gente de esa acá en la zona actualmente en la localidad no tenemos gente que dé testimonio de que su casa fue pedida para dar misas ¿cierto? si se tiene en cuenta se sabe que las señoritas Roldán prestaban su casa para que se dé misa y el último lugar que se dio misa antes de que se construya la capilla fue acá frente de Don Juan Montaña que había cedido un saloncito para dar las mesas Doña Tosorati en el año entre los años 1940 1950 ella sigue gestionando hasta que se compra un terreno donde actualmente está la está la la edificación de la capilla y junto con un grupo de familias de acá grandes y muchas otras la familia grande la familia tienen problemas con internet y se congeló la imagen se congeló la imagen porque tiene problemas con internet admitime por favor a Hannes Hannes Pum porque yo no lo no lo encuentro perdón ¿me escuchan? y ahora sí anda cortando que ahora son anda cortando bueno y bueno en el se cree que aproximadamente entre el año 1966 en alguna de las fiestas del 24 se cree que el 24 de septiembre de 1966 se inaugura la capilla y bueno actualmente sigue funcionando con el esfuerzo de toda la gente católica que hace sus aportes y bueno ahí todavía se sigue dando la misa dos veces por mes y el sacerdote viene de la y bueno se da catequesis de comunión confirmación bautismo y casamiento no se dan misa hace dos meses que no tenemos misa porque bueno estamos con este problemita de este virus bueno así nuestra iglesia más o menos comienza en el 1936 y actualmente se sigue es el culto que está en cierto presente en este momento voy a destacar algo que el padre Joto que estuvo casi 35 años acá fue quien unió las dos culturas las dos religiones digamos hizo mucho por la unión cuando yo vine acá a Monigote que todavía había familias judías ellas concurrían al templo el día 24 a festejar la fiesta con nosotros los católicos nada más orgullosa de estar en este punto muchas gracias muchísimas gracias bueno a ver si podemos admitir por favor si alguien de ustedes Raúl ves a Fanny Fou para admitir por favor no admitir sino el micrófono se puede dar sola el micrófono bueno hola ahí está ahí está gracias gracias Boris gracias ahora un segundito Boris Boris ya te presenté así que ahora te doy la palabra me disculpan estoy con una afonía tremenda me cuesta hablar pero quiero estar presente también en este importante evento simplemente voy a relatar mis orígenes tanto de mi abuelo paterno como materno mi abuelo Isaac Krupnik junto a sus cuatro hijos son oriundos de Rusia mi abuelo con el deseo de no participar en el ejército ruso para evitar eso entonces agarró una sanguijuela se la colocó en el ojo para no poder ver desde un ojo de esa forma entonces cuando se presenta al servicio militar ruso entonces no podía manejar el fusil así que le dieron de baja de esa manera mi abuelo pudo salvarse el ejército pero lamentablemente la vida religiosa para los judíos en Rusia era muy agobiante muchas persecuciones pogrón y de esa manera decidió emigrar con sus cuatro hijos hacia la Argentina donde recibió una pequeña parcela de tierra otorgada por la Yevish en el terreno de Algarrobal en la zona de Algarrobal que dista al este de la localidad de Monigotes y una parcela de 70 hectáreas aproximadamente y por otro lado mi familia materna de origen polaco entonces ellos también sufrieron las consecuencias de las persecuciones y hay un relato que me contaba mi abuelo materno Rosenweig que había concluido la primera guerra mundial regresaban del frente justamente mi abuelo había luchado a favor de los polacos y cuando volvían en tren entonces encontró un asiento para sentarse entonces acercó un soldado polaco y le dice no vos no te podés sentar ahí judío de M entonces lamentablemente llegó a su casa con mucho dolor diciendo yo combatí a favor de los polacos del pueblo polaco y de esa forma me tratan y después siguió con otros problemas de persecución es por eso que decide emigrar junto con sus cinco hijos entre ellos mi mamá hacia la Argentina la IEVIS le otorgó un campo en la zona de Montefiore que está entre la localidad de Ceres y de Tostado en la ubicación geográfica del norte de la provincia de Santa Fe cuando ya mi papá tenía edad para estar de novia entonces era muy común en esa época el Shatgen el casamentero le consiguió una novia que provenía de Buenos Aires bueno la lleva al campo allá al arrobal entonces la chica por supuesto no conocía lo que era no había luz eléctrica en el campo no había agua corriente nada y llega la noche entonces esta chica le dice a mi papá que aburrida que la vida en el campo entonces mi papá se enojó mucho le dice bueno para alegrarte te voy a traer una orquesta de esa manera entonces a la mañana siguiente la fletó nuevamente por el tren mixto que venía de Tocupa de Buenos Aires y la despachó a Buenos Aires de esa manera Morís acordate que tenés la sinagoga si pero aparte o querés que continúe con la sinagoga continúa 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 bueno finalmente mi papá se casa está con una chica de Montefiore y vive en el campo bueno y quedó embarazada mi mamá y mi papá fue al pueblo a buscar a la partera doña Dionisia y quedaron en compañía a la vecina de mi mamá y cuando llega al pueblo con Zulqui le avisan que doña Dionisia la partera está en la misa entonces para no molestarla esperó a que terminara la misa mi papá entonces cuando llega al campo con la con la partera yo ya había nacido bueno esa es una de la historia y resulta que y hoy estás en el Zoom claro es cierto bueno bueno y después nos fuimos a vivir al pueblo aquí hice la primaria hebrea y la primaria secundaria y primaria oficial y luego me fui a Moiseville a estudiar al internado del seminario la cual ahí concluí mis estudios volví al pueblo y siendo docente del pueblo también me ocupaba de la parte religiosa de la sinagoga bueno ahora ya que el tiempo se está cortando simplemente voy a comentarle algo con respecto a las sinagogas no era suficiente trabajar el campo sino que al atardecer toda la gente los inmigrantes tenían buscar otra vida a nivel social a nivel comunitario es por eso que van surgiendo las sinagogas una de las prioridades de las colonias judías que poblaron el encuentro era la construcción de sinagogas y fue común denominador en el análisis de las actas de la sinagoga Tifrete Israel comprobamos la existencia de sinagogas en el paraje denominado las trece casas en Morigote Sud en Morigote Norte y mencionan también una ubicada en la colonia Mutsnik Campo Ortiz la floreciente comunidad judía de Morigotes también dio origen a la sinagoga Tifrete Israel en el pueblo fue construida durante 1932 inaugurada el año siguiente es un edificio de dos plantas el entrepiso de construcción de madera estaba destinado a las oraciones de las mujeres sobre la puerta de ingreso lo que vemos en la fachada se destacan las tablas de la ley tres estrellas de David en la parte superior una lección de anembreo explica la casa de Dios más abajo especifica el nombre Tifrete Israel que significa belleza o gloria de Israel en su interior se destaca el Arona Kodesh un gabinete o pequeña recámara decorada donde se guardan los pergaminos de la Torah el Pentateuco que relata la historia del pueblo judío está ubicado en la pared este de la sinagoga que está orientada hacia Jerusalén el Arca está ubicada a unos 80 centímetros del suelo y se accede mediante una escalera revestida de mosaicos sobre ella en el lintel se encuentra la estrella de David delante de este objeto central se encuentra el Amut o Humet el púlpito donde el Hassan el cantor condució las plegarias este exhibe el denominado Shibiti antiguo gráfico escrito en idioma greo representativo del Salmo 16 yo estoy siempre atento a la presencia de Dios el 13 de abril de 1935 el local de la sinagoga constituida legalmente y aprobada por el gobierno santafesino se procedió a la elección de la primera comisión directiva por el término de dos años la misma estuvo integrada por presidente Gerson Golding vicepresidente Isaac Kanazkevich en abril de 1933 uno de los objetivos prioritarios de la comisión fue la construcción de un cementerio para ello el presidente Gerson Golding inicia gestiones ante la Gerson Golding para obtener un terreno el 24 de enero de 1935 la comisión directiva crea la escuela abría funcionando en el interior de la sinagoga y luego se construyó un aula anexa a la misma para albergar a la escuela la cual funcionó hasta comienzos del año 70 también en su interior funcionaba una biblioteca Max Nordau con libros de idioma hebreo irish en castellano con una amplia literatura universal la sinagoga dejó de funcionar en 1978 los últimos presidentes que puedo mencionar Krongrin Berpinie Krupnik Saúl mi papá hasta su fallecimiento Krupnik Felisa Fede mi mamá y por último Oloci Misak a cargo de los asuntos de la queidad hasta su fallecimiento perdón señor Boris estamos pasados de tiempo por favor le pediría que cierre el corte por favor porque hay mucha gente que tiene que hablar gracias muy bien de esta manera se cierra el último capítulo de la rica historia de la comunidad judía de Monegones gracias Boris muchísimas gracias Ana Ana Levenbuk docente Bria estudió en Elian Bajem contadora pública nacional actualmente está relacionada con actividades culturales de la comunidad de Moisésville y vive en ese pueblo te doy la palabra Ana bueno buenas tardes a todos y felices 130 años de mi querido Monigotes digo querido Monigotes porque me crié en ese pueblo y estoy viendo caras conocidas de gente con las que también me crié hicimos la escuela primaria y también como decía Boris cuando terminábamos la escuela primaria los que éramos judíos íbamos y estudiábamos en el internado de Moisésville y nos recibíamos en el seminario de Maestros Josef Draznin perdón Ana Ana perdón no sé si tenés un celular y una computadora prendida pero hacen eco tenés que apagar uno de los dos tengo apagado fíjense en ahora seguí hablando por favor ¿eh? seguí hablando bueno y convivíamos con católicos con judíos pero los chicos católicos también iban y estudiaban en la escuela secundaria pero todos seguimos luego ese conecte y hoy en día gracias a la tecnología estamos conectados hoy y podemos festejar juntos hace un ruido no sé qué pasa Ana no te voy a poder compartir porque yo tengo las imágenes muy chiquitas bueno no importa bueno yo voy a comentar que pasaron varios años está acoplando pero no sé qué es lo que pasa yo no tengo nada prendido yo tengo las imágenes no por orden Ana pero te puedo no importa yo lo que voy a hablar ahora es lo de la bandera voy a decir que pasaron muchos años este hasta que Monigote tuvo su bandera y en el año 2015 este se reunieron la comisión de fomento con el presidente y todo el comité de la comisión de fomento del pueblo a fin de plantear y analizar la creación de una bandera para el pueblo este la la elaboración sí para esa elaboración participó también el jefe de ceremonial de de San Cristóbal el señor Jorge Arta este no Eva estás compartiendo cualquier otra cosa por favor no pero cierro 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 cerra bueno el presidente de Perosa convocó un concurso para presentar el proyecto de la bandera y puso en conocimiento de todos los requisitos para esa para dicha bandera y para una mejor transparencia pidió que la bandera sea bajo un seudónimo entonces el primero de agosto de dicho año también nos reunimos ex residentes del pueblo este un jurado y este por unanimidad por unanimidad este fue elegida la bandera de la familia Tossorati este bajo el lema el algarrobo bueno yo lo que quería era mostrar la bandera que no se puede pero voy a leer cómo es cómo está conformada la bandera en la primera en la mitad superior de color rojo que representa la fortaleza la valentía de los primeros inmigrantes que llegaron a colonizar el distrito y acompañado en el margen derecho por una pequeña pero notable estrella color oro que representa a los indígenas que formaron parte del fuerte y viejo monigotes el color oro de esta estrella representa el poder la incorruptibilidad y la nobleza de los indios guaycurúes mitad inferior color verde representando los campos agrícolos ganaderos la fertilidad y la esperanza de los inmigrantes de salir adelante con esfuerzo y coraje Ana voy a tratar de compartir esta pantalla si puedo lograrlo dos segundos ¿quién está hablando? Eva Eva te va a compartir pantalla de la bandera bueno al medio de estos dos colores se encuentra una pequeña franja de dos centímetros de ancho que atraviesa punta a punta en forma horizontal marcando la mitad del emblema y esa franja es de color gris está representando el metal por las vías del ferrocarril Mitre que cruza por la localidad y que data de finales del siglo XIX por último en la parte del centro dos óvalos verticales del grosor de una línea negra entrelazados representando varios significados primero la unión de las religiones la hebrea y la católica y segundo los dos monigotes el fuerte monigotes y el viejo distante a cuatro kilómetros al este de actual y el monigotes de hoy hubiese querido mostrar la bandera pero bueno no se puede lo único que podés mencionar ahora te doy tiempo para que menciones qué se hizo especialmente qué se hizo en la plaza cuando hubo el encuentro monigotense sí, sí solo agrego que en el 2018 realizamos el primer encuentro el 7 de octubre logramos reencontrarnos los monigotenses imagínense el primer reencuentro y según iba a ser este año pero por la pandemia no se pudo hacer así que fue un encuentro donde no faltaban los abrazos donde se realizó una visita al cementerio católico al cementerio judío y también un rezo en la sinagoga ahí está ahora la bandera de lo que les estaba hablando se puede ver esa es la bandera de las que les estuve hablando que en el 2015 se logró tener la bandera de monigotes bueno estaba contando que el 2018 entre las actividades después del rezo en la sinagoga se realizó una visita a la iglesia nuestra la virgen de la merced y fuimos también a plantar en la plaza un árbol la plaza de monigotes está en su plano original les cuento el mástil de la plaza fue inaugurado en el 25 de mayo del 47 y la placa de San Martín en 1950 en 1990 cuando se festejaron los 100 años de monigotes también se plantó un árbol y en su raíz se puso una botella con un pergamino con la firma de todos los asistentes por los agentes climáticos no se no logramos que el árbol crezca pero en este reencuentro que fue en el 2018 se cavó un pozo y en la raíz seguía intacta la botella con el pergamino entonces ahí se plantó el árbol el árbol de la amistad el árbol que nos unió a todos los monigotenses que perdura hasta este momento bueno lo único para finalizar decirles que no faltó las ganas de volver a reencontrarnos y ojalá pronto así sea para decir con el lema volvemos a los viejos sitios donde uno amó la vida gracias a los organizadores felices 130 monigotes y con estas palabras finalizo muchas gracias Ana gracias Ana voy a dar lugar a la señora Golde Teich de Feldman si podés dejar de compartir Eva si dejo de compartir ya está ya llegué gracias a la señora Golde Teich de Feldman está presente está presente la señora Golde Teich no está no figura con ese nombre bueno Jorge no sabría decirlo bueno a ver voy a ver bueno pasamos después después buscamos el nombre pasa otro por favor al señor Jorge Feldman es residente de la colonia Juanita Sur ubicada en el distrito Monigote estudió en la escuela técnica de Moisés Villa durante 12 años fue maestro de enseñanza técnica en el año 1976 asumió la vicedirección y en el año 1977 asumió la dirección del mismo establecimiento hasta el año 2006 cuando se jubiló estando en función hizo todas las gestiones ante el ministerio de educación para la creación del ciclo superior que se concretó en el año 1982 también consiguió la donación de una casa de parte de la familia Levisman junto a cooperadores y docentes lograron la refacción de la casa para tener un albergue estudiantil y estoy hablando de Moisés Villa Muchísimas gracias por estar presente Pedro te doy la palabra Hola María Inés como primera medida me parece que al principio me nombraste mal Pedro Pedro bueno Pedro Valo ahora sí bueno como primera medida yo voy a hablar yo voy a hablar un poquito de la llegada de mi familia y del salón de la Juanita pero antes quiero agradecer adherirme a las palabras de agradecimiento de todos muy en especial a las palabras tuyas María Inés a la invitación que me hiciste y en segundo término al intendente a Marcelo que nos conocemos muy bien y volvió a nombrar algo volvió a nombrar el cementerio realmente yo fui uno de los que recolectó dinero acá en Rosario para el cementerio pero ahora con la cuestión de la pandemia no puedo ir a Monigotes a llevar el dinero como lo hacíamos siempre así que insto a los que están presente y que tengan un deudo en el cementerio de Monigote que si serían tan amables comunicarse con la comuna para mandar una ayuda o una colaboración para que se aplique al arreglo y el mantenimiento del cementerio punto me tomo ese atrevimiento porque fui uno de los que colaboró y que trabajó para juntar plata bueno en el año 1938 me llegó mi mamá con su familia a colonizar la Juanita y en el año 39 llegó mi papá con la familia mi mamá se llamaba Susy Pels y nació en Berlín y mi papá se llamaba Félix Ballon y nació en Heisenhammer que hoy es pasó a Polonia y es Rupniki bueno mi papá llegó con 20 años mi mamá con 16 y en el año 1943 se casaron y en el campo y no sé si alcanza a ver a ver ah si se alcanza a ver el casamiento no pude hacer el ahí están ahí están el casamiento y acá están eh el casamiento con los dos abuelos con los dos abuelos que ya eran con los dos padres mejor dicho pero que ya eran viudos bueno eh los colonizaron en la Juanita yo le voy a mostrar algo que lástima que no puedo hacerlo en pantalla grande los pasaportes el pasaporte de mi papá está muy bien se ve bien que tiene una jota que ya en esa época lo le pusieron la jota de judío en la época de nazi alemania cuando pudieron salir correrlo más hacia la izquierda por favor ahí ahí para el otro lado para el otro lado ahí está bien perfecto ahí ya tiene ese es el pasaporte de mi papá con indudablemente que los sellos tienen la cruvástica y la jota y el el pasaporte de mi mamá tiene en el frente la cruvástica con la cruvástica y pero no tiene la s la s la s o la jota de yude y salió así solamente tenía son pasaportes que realmente son una historia una cosa impresionante una reliquia bueno los fueron colonizados en la juanita en la juanita sur donde tuvieron realmente una vida muy buena muy sacrificada porque todos saben el campo le dieron 100 hectáreas para colonizarse del casamiento de mi padre nacimos dos si nacimos dos hijos Doris y yo mi padre se casaron en el 43 y mi hermana nació en el 44 y yo en el 48 bueno la en el año 1900 creemos no estamos seguros porque yo no tengo datos de eso pero estimo que en el año 1946 47 se creó el salón hoy se llama salón de uso múltiple pero era un salón muy grande muy lindo que se utilizaba perdón que se utilizaba para sinagoga para hacer para la sinagoga para el teatro para baile para fiestas para encuentros sociales para el avizzo para todas las actividades realmente que la gente necesitaba y estaba ávida como colonización judía se conocía su interés en la cultura en la educación entonces lo primero que pudieron cuando tuvieron un poquito de dinero era hacer el salón que iba a ser de actividades hablando en el año 49 se formó el estatuto del salón integrado por todos los integrantes y se llamó pero que no me acuerdo Sociedad Israelita La Juanita así se llamó Sociedad Israelita La Juanita estaba integrada no solamente por alemanes que estaban en la colonia La Juanita sino que también participó de esa participaban de esa integración gente judío que no eran eh no eran alemanes voy a nombrar a tres que yo me acuerdo y perdón si hubo alguien alguno que yo no fuera familia Gabay la familia Saskin y la familia Sopol que vivían en La Juanita junto con nosotros con respecto a eso eh volviendo a lo que decía el teatro eh en el año en el año 1900 cuando mi mamá y mi mamá se casaron en el 43 mi mamá tenía una virtud muy especial escribía obras de teatro y mientras cocinaba tenía siempre a mano un lápiz y un papel y escribía las obras de teatro en el año 1948 se había hecho un acto muy importante en la en la colonia en el salón recordando eh a los 6 millones de de mártires muertos por el holocausto y a su vez después de ese acto se inauguró una mejor dicho no se inauguró se presentó la obra escrita por mi mamá que se llamaba ¿cómo es? yo lo voy a decir que se llama Heimker que significa regreso a casa en el mismo acto quiero decir yo les voy a mostrar si se puede ver eh fue eh descubierta una placa en el salón en homenaje a los 6 millones imagínense ustedes que estamos hablando del año 48 o sea que el salón ya existía y ya los judíos alemanes decidieron hacer un homenaje a sus familiares que fueron aniquilados en la Shoah y en el año le explico en el año 1952 se presentó la obra escrita por mi mamá también que decía este tres hombres y Francisca no sé si se alcanza a ver algo por lo menos sí y realmente tengo estos dos afiches que los que pude rescatar porque porque las obras de teatro que había escrito desaparecieron yo supongo que han desaparecido porque la pronta o la impresionante la impronta fallecimiento de mi mamá en el año 59 con con 36 años supongo que de ese momento desaparecieron las obras lo que pude rescatar y como quien dice del baúl de los recuerdos son estos dos afiches de la obra supongo que habrá escrito mucho más mucho más obras que se presentaban porque todas las obras que se presentaban escritas por mi mamá se presentaban en el salón Pedro un minutito más Pedro bueno perfecto entonces una anécdota del salón era por ejemplo que cuando se hacía la fiesta en el salón venían todas las visitas y venían en que venían en sulqui o en chata entonces siempre había algunos vagos que hacían una jodita dentro de no voy a dar nombre por no herir susceptibilidades pero uno de esos vagos era mi papá que hacían le daban vuelta el caballo en el sulqui o en la chata y cuando subían de noche cada uno sabía donde había dejado su medio de transporte entonces el caballo salía para adelante pero el sulqui iba para atrás como también no voy a decir nombre pero por ejemplo una anécdota de mi casa que siempre venía un señor un rato antes del almuerzo o de la cena y se quedaba entonces había dos opciones o invitarlo a cenar o a comer o invitarlo a comer o no comer entonces en un día determinado mi abuelo paterno se cansó salió afuera y vio que había un poco de tormenta nublado entonces le dijo che decime una cosa vos sabés que ahí afuera hay mucha tormenta yo diría que te vayas a tu casa entonces de esa manera elegantemente lo echó y no se pudo quedar más en casa bueno en el año 1958 nos mudamos con mi hermana mi papá y mi abuelo paterno a Monigotes yo hice el bar mitzvá en Monigotes en la sinagoga Tiferes Israel y en el año 1961 nos fuimos con mi abuelo mi papá y mi hermana Doris a vivir a Moisés Ville bueno ahí ya usted dice la historia yo fui a la escuela técnica y se tuve 42 años de servicio en la escuela técnica 11 de docente un año de concurso interno de vice director y después por concurso interno 30 años de director realmente fue una época una vivencia hermosa hicimos muy muchas cosas la gente de Moisés Ville conoce sabe y bueno hay muchas cosas para contar pero no tenemos tiempo gracias gracias Pedro gracias muchas gracias por participar hoy vivimos en Rosario con mis hijos y 5 nietos gracias Pedro Marinés ya está presente ya tenemos presente a la señora Golde bueno por favor te pediría de que acoten el tiempo porque nos estamos muy bien la señora Golde se recibió de médica en la Universidad Nacional de Córdoba se dedicó a la investigación de enfermedades infecciosas principalmente el mal de Chagas en los últimos años brindó servicio como médica clínica en un quillo ubicado en el interior una de las virtudes que la caracterizaron fue asistir a sus pacientes en su persona y entorno familiar la invito a la señora Golde a participar gracias a todos y a todas muy buenas tardes primero me voy a presentar me llamo Golde Brinet mi papá Efraín yo voy a ser corta vino a los 22 años a la Argentina y vino solo y en Europa quedó su esposa y sus dos hijos primero se radicó en el campo a ver si le suena el apellido Tench suena o no suena en relación al salón de fiestas primero se radicó en el campo hizo todo tipo de trabajo y después vino el pueblo se casó con Catalina Grunwald tuvieron tres hijos Salomón y Adela ya fallecidos y yo nacida en la Argentina mi papá ahora sí compró una casona ubicada sobre una esquina frente al perrocarril salió grande grande de nombre cine real en la cantina vendían bebidas mi mamá preparaba las empanadas era muy muy guapa ¿saben qué? me parece estar viendo el brazo de ella extendido sobre la ventana hacia afuera con una empanada porque vendía afuera y vendía verde se hacían fiestas se pasaban películas sábado y domingo él traía películas generalmente de Luis Andrín las traía de Buenos Aires él se encargaba de hacer la propaganda desde una pieza que había arriba y me llevaba mucho era chica yo tenía que decir versitos que lástima que no me acuerdo a ninguno que vos me pediste pero no tengo ninguno no importa Golden tengo 87 años ya me olvidé ya me olvidé qué iba a hacer bueno en la cantina vendían bebida dije el nombre sí cine real en la cantina vendían bebida mi mamá preparaba empanadas recuerdo que había una heladera grande de madera se hacían fiestas se pasaban películas hacían propaganda detallándolos en eventos él avisaba a la gente del pueblo cuál era el tema y yo chiquita tenía que trasladar versitos pero lástima que no recuerdo a ninguno hacían propaganda detallándolos el que iba a actuar muy seguido escuchen 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 Leibeli Schwartz el hermano sí Leibeli Schwartz el hermano de Adrián Schwartz el padre el padre perdón perdón sabe más que yo sabe más que yo sí bueno traía orquestas de Buenos Aires pero orquestas buenas buenas sí sí como los aplaudían y yo tenía mi hermana ya grande que espiaba por las ventanas del patio si le gustaban los caminatos en los bailes entaba y si no le gustaba se iba a dormir muy bien muy bien cierto que muy bien yo hacía la publicidad con versitos pero no me acuerdo de ninguno lo lamento bueno Goldé bueno pasaban obras de teatro mi hermano era el principal actor bueno este ¿saben quién cantaba ahí? tomaba parte Leibeli Klinch que ahora es un un ¿cómo se dice? ¿rabino? un 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 México en México en el Distrito Federal bueno Goldé no acuerdo bueno lo último me acuerdo que cantaba el el ¿cómo se llama? bueno no me acuerdo sí sí ahora se nota que tengo 87 años ¿cierto? pero no importa ya me voy a seguir mucho gusto de conocer de ver su pantalla y muchísimas gracias por haber escuchado no por favor gracias a usted Goldé gracias a usted por su aporte muchísimas gracias que tengamos que tenga muchísima suerte gracias 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 y que vaya progresando el puerto gracias Goldé y está acá presente entre la gente que está la hija de Ñata de Ñata pero la hija de Tucumán sí 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 mi sobrina sí está acá mi sobrina sí Katy está presente seguro Marisa no sé son primas mías sí es más fácil que la mayor este muchísimas gracias por el chisme no son primas mías gracias gracias un grande virtual Goldé gracias 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 bueno vamos a vamos a dar participación ahora a otro gracias vamos a dar participación a Luis Villarreal ex residente de la colonia Algarrobal actualmente es personal permanente de la comuna de Monigotes quien va a hablar de la cooperativa tambera de la colonia Algarrobal sí Luis María Inés sí María Inés bueno Villarreal surgió un inconveniente tuvo que dejar la reunión pues se extendió bueno y tuvo que irse porque tenía unas obligaciones pero va y Solina va a hacer el comentario del tema de la gracias es la señora de Villarreal va a hacer el comentario de la cooperativa Algarrobal ahí paso con ello gracias muchas voces estoy figurita repetida bueno ¿se escucha? ¿me escucha? ya se escucha se escucha ¿me escucha? sí ahí está ¿se escucha? sí te escuchamos ah bueno 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 la yo voy a hablar un poquito de la cooperativa de la Algarrobal no sé bien en la fundación porque bueno María Inés me pidió que en sí que hablara sobre la familia Villarreal exacto cómo era en aquel entonces cuando la cooperativa estaba en pensionamiento la cooperativa de la Algarrobal bueno mi suegro don José Villarreal yo veo que hay muchos que lo han lo han conocido él llegó a la zona más o menos entre el año 1930 con su familia con su padre y su madre su papá vivieron en el establecimiento del Tigre él en el año 1942 entra a trabajar en la cooperativa de la cremería que en ese entonces estaba a cargo del señor Ernesto Rosenthal él era un muchacho de 19 años cuando entra a trabajar a la cooperativa bueno después cuando llega la época el año en que tiene que hacer el servicio militar se va deja de trabajar en la cooperativa y se va a hacer el servicio cuando vuelve está un tiempo con los padres se casa con Elena Rivoldi y bueno se establece en el lugar cuando el señor Ernesto Rosenthal se retira pienso que por la jubilación se retira de ser el encargado de la cremería le ofrecen a don José Villarreal el puesto y él ejerce su trabajo de encargado de la cremería hasta el año 1986 cuando se jubila este bueno él siempre hace 23 años este año el 9 de septiembre hizo 23 años que ella no está falleció y pero él lo contaba siempre lo hermoso lo lindo que él pasó su juventud y su matrimonio ahí formó su familia tenía tres hijos tiene tres hijos a pesar que no está sus hijos están acá presentes en monigotes Juan Carlos y que todos lo conocen por el cabezón y Luis Alberto que es mi esposo que todos lo conocen por el negro y Ana María que ella hace años ya que vive en Entre Ríos perdón perdón y Solina yo te pediría que acotes porque ya pasaron las dos horas y la verdad es que la gente se está yendo y es una pena que por lo menos no lo puedan escuchar a toda la gente o sea digamos una reflexión cada uno de los que faltan perdón les aclaro la colonia fue una colonia muy pujante que era agrícola ganadera y tambera la zona de Tamos se dedicó en ese entonces tenía mucha actividad tambera había una otra familia que era la familia Fontana vivían al lado de la cremería y ahí era el boliche de Fontana donde la gente podía adquirir todas cosas de almacén algo de verdulería todas esas cosas y era el lugar de encuentro era el lugar de socialización de esa zona hasta más o menos el año 70 fue una gran colonia muy pujante donde ahí en el boliche de Fontana se reunían los fines de semana a jugar al fútbol a las cartas al chinchón todo ese era el lugar de encuentro y al frente del boliche estaba la cremería así que en ese lugar se desarrollaba todo lo que era la vida social de la colonia en el año 1970 72 por ahí que empezaron las grandes inundaciones se cierran se empiezan a cerrar los tambos y en el año más o menos 80 por ahí se cierra en el año 87 88 se cierra definitivamente la cooperativa gracias porque la gente a emigrar la mayoría de los habitantes de la zona se fueron a vivir a Sunchales Rafaela y Moise Ville también y bueno así que ahora la colonia tiene muy poca actividad viven ahí en la colonia en la colonia en una zona muy dispersa 15 familias más o menos así que bueno de ser una un pueblo digamos una colonia grande ahora cuentan con muy poquitas familias en la zona esa lo que cito gracias 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 pasamos ahora al periodista Mario Friesler Brivis tres minutitos Mario para ti muy buenas tardes para todos felicidades a Monigotes a su gente y a Marcelo Gerosa que los conozco desde muy pequeño bueno lo que puedo hablar sintéticamente es de mi familia que vinieron de Alemania mis padres de Anrefte y mi madre de Berlín ellos llegaron en 1938 desde el puerto de Bremen mi madre desde Francia en 1939 los barcos Monterrosa y Alsina y bueno se asentaron en la colonia La Juanita lo cual el nombre según tengo entendido proviene de una estancia que tenían en ese lugar Pedro Palacio cuyas tierras le pertenecían y fue sacrificado fue duro todo pero ellos llegaron con muchos objetos elementos muebles pudieron hacerlo y allí levantaron su casa al principio tuvieron que volver a hacerla por las inundaciones y por sobre todas las cosas comenzaron con la limpieza de los campos que habían adquirido de Laievich comandada por Baroniers donde le dieron 15 vacas 7 caballos herramientas y allí tuvieron que comenzar a roturar la tierra dedicarse a la agricultura a la ganadería y luego también a la lechería en aquellas épocas donde el tambo se llevaba a cabo en forma manual y al aire libre bajo cualquier inclemencia tuvieron que llevar adelante muchas actividades nuevas si bien ellos tenían un establo en Alemania pero bueno por supuesto llegando desde antes de la Segunda Guerra Mundial se instalaron con mucha alegría porque se encontraban en un país libre y podían llevar adelante toda su actividad y en familia por sobre todas las cosas hay muchos recuerdos muchas anécdotas inclusive donde yo nací están a unos pocos metros del paso a nivel digamos sur del lado de las palmeras 7 kilómetros exactamente frente a las vías frente a la ruta nacional número 34 la ruta General Martín Miguel de Güemes en esa época era de tierra por supuesto y digo que no hay tantas historias y tantas anécdotas pero bueno un vicio de llevar los tachos de leche a la cremería de las palmeras en Chata o jardineras y luego bueno mis padres por supuesto tuvieron que aprender el idioma yendo a la escuela de dicha localidad previo trabajo en el campo él arribó a los 13 años mi madre a los 4 y bueno en la Juanita había unas 39 familias pero realmente eran muy unidas muy unidas y se instalaban en cuatro casas muy cercanas o dos en algunos casos y como lo comentaba muy bien Pedrito Baldo sobre el salón hoy tenemos múltiples antes era un salón social muy vagamente tengo algunos pequeños recuerdos mis padres se casaron en dicho salón y se hacían distintos eventos me agrego algo todos los actores de las obras eran justamente los habitantes de la Juanita y el digamos el oficial religioso el jefe que caminaba los animales era Max Fritz hermano de mi abuelo ellos también quiero recordar que estuvieron en la primera guerra mundial y también había muchos tipos de actividades en dicho salón Mario vamos terminando bueno vamos terminando sin no hay problema se recuerdan muchas reuniones familiares entre los alemanes porque era característico el café mitkuchen café con torta en alemán la equisiteza es que en especial llevaban a cabo las personas que venían de este país entre ellos mi abuela y bueno después mi familia se trasladó cuando yo era muy chiquito a las palmeras y allí comienza la colonia ya no queda más nada más que los campos ya no habita prácticamente más nada ningún alemán por supuesto pero aquellas épocas fueron muy lindas aquellos que los recuerdan y una etapa de la vida que no se puede olvidar gracias Mario muchas gracias por permitirme exponer gracias gracias bueno vamos a dar lugar a la última disertante que es la señora Milena de Jarano docente y directora de la escuela Constancio Sevigil 6043 integrante de la comisión de fomento de monigotes Milena te escuchamos mi nombre es como dijo la señora Marilene yo soy de siempre fue la localidad de monigotes mi mamá es Mabel Grande muchos las deben conocer mis abuelos eran el talabartero de monigotes Domingo Grande y mi papá es Raúl de Jarano que era de otro lugar bueno en la actualidad estoy hace ya dos años como directora de la escuela de monigotes yo bueno voy a hablar más de todo también de cómo nosotros en la institución nos tuvimos que rearmar debido a lo de la pandemia la problemática de nuestra localidad entre comillas es que soy el único personal que vive en la localidad y llegar a la localidad cuesta muchísimo ¿por qué? porque la situación de con las familias es muy la única manera de poder llegar a las familias es a través de WhatsApp para tener un vínculo entre la docente y los alumnos entonces en el inicio de la pandemia que para poder mantener ese mismo vínculo imprimir todas las actividades de los alumnos y al lunes se entrega en formato papel las actividades a todos los alumnos cuesta muchísimo porque ustedes sabrán pero bueno tratamos de pedir donaciones de hojas a todas las personas que conocemos y el resto lo vamos solventando con gastos desde la misma provincia nos envía eso es mi parte desde la escuela de seguir con todo lo que podemos a las familias se le entrega los bolsones de alimento se trata de colaborar muchísimo porque la situación de la familia no es buena se liberó también el wifi de la escuela porque aquí no tienen internet y lo único que tienen son datos móviles entonces para poder solventar la ayuda de todos eso colabora con ellos eso es la parte también mi parte desde las comunas yo tengo colaboro con distintas instituciones una es la comuna yo soy la tesorera comunal trabajo desde mi parte con el grupo de jóvenes hace 8 años formamos el comunal en la cual hacemos diferentes eventos culturales en el fe en estos 130 años decidimos hacer la armonigotes la cual que cada familia localidad recibió una bandera después hicimos también las tortas hicimos que dentro de la pandemia cada monigotense pueda recibir estos diferentes eso en cuanto a los jóvenes hace dos años el grupo de adultos en el cual está la comparsa Paso Lento es un grupo de la mayoría son todos matrimonios que hacen carnavales para adultos que trabajan y colaboran con la comuna con eventos culturales porque nosotros tenemos la 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 bueno vamos no importa las edades tenemos que unirnos y colaborar con todos y bueno adultos y jóvenes hacen distintos eventos solidarios con todas las posiciones tratan de estar con el mismo también costó pero de bueno bueno milena muchísimas más cortos posible si muy bien milena muchísimas gracias por favor muchísimas gracias y festejemos todos juntos los 130 años que si bien con la tecnología no estuvimos muy bien pero lo importante es haber reunido a tanta gente en este acontecimiento que caracteriza a Monigote que es precisamente la integración de judíos italianos y criollos feliz 130 años Monigote bueno permíteme Marinés porque entre la gente presente tenemos a un jovencito de 90 años yo quiero invitarlo a que dé su salutación y que exprese unas pocas palabras porque ya estamos excedidos se trata del señor Samuel Ginich que le voy a pedir de que dé un saludo a la comunidad de Monigotes gracias que abre el micrófono abrí el micrófono Samuel tenés una crucecita roja en el micrófono tindá sobre el micrófono tenés una línea roja podés podés desmutearte no 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 abrir de quien maneja la la base vendría ser tiene que desmutear solo si bueno Samuel no se te está escuchando Samuel Samuel no se te está escuchando Samuel no se te escucha no se te escucha sacate abrí el micrófono abajo ahora terminé con el aeropuerto voy a ir a una cancha de tenis que teníamos donde está actualmente la plaza paralelo al ferrocarril había una campeona la señora de Portorreal y se desarrollaba el tenis el fútbol tenía un cuadro que se llamaba círculo X de monigotes bueno de flores y los diez penales son historias largas después íbamos a jugar al fútbol se iba a jugar al fútbol contra dos atrasarios graves uno las palmeras otro curupaití iban con el camión de vale cómo sabíamos si ganaron iban todos abrazados brillantes ganamos y si venían todos sentados en la chata que tenía él con las piernas para abajo no fueron bien las cosas en monigotes también había un equipo de polo la palmita de los dutruel fue un equipo que había fue a nivel nacional en cuanto a la biblioteca Max Nordau de la cual mi padre fue presidente tenía un edificio propio una cosa que quiero resaltar también fueron los especiales de hacienda el señor Miguel Goldin y otros consistían en 15 vagones o 20 vagones que se cargaban a Buenos Aires con 300 o 400 novillos y que hacían en 20 horas 18, 20 22 horas llegaban porque era expreso eso no existe actualmente lamentablemente había tres estaciones de servicio YPF Shell y eso una era de los Fidelif otro de Barenbaum y la eso era de de Goldin que después fueron la mutua y por última voy a contar de la estrella de Monigotes que es fue un compañero mío de la escuela primaria los Chacof que él fue uno de los que en Holanda cuando él fue ganó una beca se fue a Holanda conseguió una beca y el principal director falleció y él quedó a cargo de todos los Polders y fue después un hombre que fue consultado internacionalmente eso es todo lo que tengo que decir gracias por haberme solicitado un gran abrazo y sé mucho lo que estás haciendo por Monigote no te vayas quedate un poquito más bueno muchas gracias señor suerte si viene el hombre se vuelo muchas gracias señor Samuel quiero agradecer al señor intendente Marcelo Jeroza por haber estado presente en este acto a todos los oradores y una fuerte y cálida felicitación por los 130 años de Monigotes fue un placer para amigos por Israel y personalidades judías de todos los tiempos poderlos ayudar a este festejo y a esta celebración así que hasta siempre y bueno nos veremos en la próxima actividad que estén bien buena semana gracias a ustedes gracias Simón gracias por el aporte por permitir esto exactamente Marines gracias a los organizadores muy bien muchísimas gracias